Como siempre, advirtiendo que si no te gusta oír malas palabras, no veas este video a partir de este momento. Mis críticas, y por el tipo de lenguaje que yo hago, mis videos no deben ser vistos ni por menores de edad, ni personas sensibles, ni mucho menos por personas que sean fanáticas de algún partido político o de algún funcionario público. Dicho esto, queda bajo tu responsabilidad, o sea, ya aclarándote esto, ya queda bajo responsabilidad tuya seguir viendo este video. O sea, no acepto que después de aclararte esto, vengas insultándome en algún comentario. Vengas de idiota ahí, sudando calentura ajena, cuando quien me tiene que decir cosas por lo que yo diga en este video, tiene que ser aquel que nombre, con nombre y apellido. Los demás simplemente son unos aguacateros que se ponen a sudar calenturas ajenas. Ok. Hoy, más que una crítica, traigo como una reflexión. Hace un rato publiqué una imagen por ahí que alguien la compartió, pero... ¡Qué verga de imagen! ¡Qué imagen con un mensaje tan potente! Y vean, dice así, la imagen decía así. Antes yo creía que nosotros, la gente del Salvador, merecíamos un mejor país. Pero viendo la situación, o viendo lo que se ha hecho desde siempre y lo que se sigue haciendo, ahora me doy cuenta que el país del Salvador necesita mejores gentes. Necesita unas mejores gentes que las que hay. Y ojo, no todas, pero... Venimos años padeciendo y padeciendo. Y si supuestamente los buenos, los honrados somos más, pues... Saber dónde estarán. De seguro vuelven a ver cuando hay injusticias en el Salvador. Por favor, aquellos que tengan carcomido el cerebro por algún tipo de fanatismo hacia algún partido político, un funcionario público, obviamente no van a entender esa frase. Pero se las voy a tratar de explicar de otra manera. Miren, entre ciert... Entre las cosas malas que haga un gobierno, entre lo que haga un gobierno, En esto puedo incluir impunidad, corrupción, injusticias, etc. Y un pueblo que consienta esto. Hay como cierta complicidad vergonzosa. ¿Y a qué me refiero? Miren. Vean el tipo de los gobiernos que hemos tenido. Unos un poquito mejor que otros, Pero la variante ha sido, la constante ha sido siempre la misma. Que todo el que llega a puestos de gobierno, Ellos no van... O sea, quienes de verdad tienen un cambio, Y salen de la pobreza, y salen mejor, Y están... O sea, solo son el partido que llega al poder, Los mamahuevos que pertenecen a ese partido, Sus familiares y amigos. De ahí el pueblo... El pueblo sigue comiéndose lo que enterró el gato. ¿Y hasta cuándo? Y si los buenos somos más en El Salvador. Este... ¿Y dónde estamos? Pues ante las injusticias. Y miren ahorita, El demagogo este que hemos elegido, Que han elegido por presidente. Todo lo que dijo en campaña, Simplemente andaba ofreciendo, Hasta el cielo y las estrellas, Y yo no sé cómo es que los idiotas le creyeron, pues. Y ahora, en lugar de rechazarle, Por las cosas que han cumplido, Que dijo que las iba a cumplir en campaña, Como eso de eliminarles el porcentaje, Del impuesto a la telefonía, Que eso era un castigo al pueblo salvadoreño, Dijo el hipócrita, demagogo. Miren si se lo ha quitado. Y ni se lo va a quitar. La evasión fiscal que dijo que iba a combatir, Miren en su gobierno, A Bianca se le han perdonado 16 millones de dólares, Que tenía que pagar. En impuestos. Pero no. Miren, yo con solo eso, Con solo de que dijo, De que iba a eliminar el impuesto, Y pudiéndolo hacer, Yo no sé por qué no lo ha eliminado, Simplemente porque es un bocón, Porque no le ha dado la gana. O simplemente se puso a prometer cosas, Que ni sabía que iba a cumplir. No tiene los pantalones, Ni los huevos suficientes, Para cumplir lo que anduvo ofreciendo. Y yo no sé por qué el pueblo, En lugar de repudiar, Masivamente a ese estúpido, Inútil, Bueno, para nada. No, miren, Miren, por ahí dicen que son, Ya hasta se dan el lujo, De sacar una gráfica, Del partido nuevo, Que por cierto, Ni pertenece a ese partido, De nuevas ideas. Sino que pertenece a gana. El partido de gobierno, El partido que manda ahorita es gana. Y meses anteriores, Anteriores dijo, De que a él, Nunca lo iban a ver, Militando ni en arena, Ni en gana. Que su corazoncito, Estaba a la izquierda. Hijo de puto, Y aquí puedo hablar, Un montón de cosas más. No, pero vayan a ver, Esos idiotas, Cabezas de aguacate, Esos que, Que salen, Hasta salen publicando. Es que, En vez de poner, Su foto de perfil, Tan feos son los pobres, Que ponen la, Si no ponen la bandera, De nuevas ideas, Ponen la foto, Del macaco ese, Drogadicto, De Nayib Bukele. No, hombre, Que gente es. Y publicando imágenes así, Miren que, El partido, El que va a arrasar, En el 2021, Nuevas, Nuevas basuras, Digo nuevas ideas. Más de 500 mil, Más de medio mil, No sé cuántos millones son, Ven por qué, Ven por qué, Este, Publicé esa frase, Y qué, O sea, Qué mensaje, El salvador, Yo no sé qué le pasa a la gente, Que creen que un, Que un idiota, Que no pertenece a la clase de las mayorías, Va a, Va a llegar a la presidencia, A gobernar para los, Para las mayorías. Bueno, Definitivamente, El salvador se merece mejor a gente, Gente que, 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 Que deje de ver, Este, Más fútbol, Y que deje de ver, Más novelas, Yo no estoy diciendo, Que no las vean, Cómo no véanlas, Puta, Pero a la par, Vayan viendo, Hagan, Este, Vean programas que, 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 Que les, Que, Que les eleve un estado de conciencia, Que, Que, Que les, Que les enseñe cosas, Este, Que beneficien a su sociedad, Andarle contando las costillas a eso, Ahora, Yo entiendo de que, De que con el sueldo que tiene, Que, Que se, Que se ha autorizado en El Salvador, Que son 300 dólares, Que no alcanza, Pero ni para la canasta básica, Yo no sé, O sea, Entiendo de que, De que, Pasan más preocupados en ver, Que consiguen para comer, Que en estarle contando, Contando las costillas a los, A los políticos, Porque los que, Los que, Los que están viviendo bien, Ahorita, Ahorita solo es Nayib, Sus amigos, Y sus familiares más cercanos, Y es que, Es que, Es que, Por eso les digo, Miren, Venía a hablar, Tanto que critica de nepotismo, Y ha venido, Despidiendo a la gente, Que, Familiares del, Del frente, Y a mí me tiene sin cuidado, Que, Que, Que haya hecho eso, Pero miren, Viene, Venía, Llenándose la boca, Hablando de nepotismo, Y su, Y a su tío, El Mario Catán, Desde que era alcalde, Lo viene chineando, Y vayan a ver, Ese Mario Catán, Que puesto tiene, Vayan a preguntar, Y vayan a ver, Cuánto se gana ese cabrón, Más de 10 mil dólares, Y aparte de eso, Hay que darle viáticos, Que la comida gourmet, Que gastos de presentación, Que gasolina, Que transporte, Que aquí, Que esto, Lo otro, Y lo otro, Y lo otro, Definitivamente, Definitivamente, Que entre, Entre las cosas, Que hace mal un gobierno, Y un pueblo, Que lo consiente, Hay una complicidad, Vergonzosa, Y que tan cierto, Es esa frase, Que, Que, Que publiqué hace rato, Donde, Donde se dice, Que, Que el Salvador, El, El país, Se merece mejor a gente, Que la que actualmente tiene, Y ojo, Aquí yo no estoy dando nombres, Si alguien se va a molestar, Por las tonteras que yo dije, Que sea alguien, Que yo mencione, Con nombre y apellido, Si alguien dice, Los idiotas, Los estúpidos, Los pasmados, Los pendejos, Y usted, Y usted solito, Se pone en esa casilla, Sin haberle mencionado, Su nombre y apellido, Ese ya no es problema, Del que haga, Del que haga una publicación, En sus redes sociales, Porque, Cualquiera que haga publicación, En redes sociales, Lo ampara los derechos, Los derechos de la libertad de expresión, Que están, Que están escritos ahí, En los artículos, Tanto de la OEA, Como de la ONU, Pero vayan a ver ahora, Vayan a ver ahora, Si alguien, Vayan a ver que le pasa, A todo el que critica, A Anaís Bukele, Si no, Lo amenazan, Lo insultan, Lo denigran, Lo reportan, Hasta que le cancelan, Sus cuentas personales, Y hasta lo amenazan, De muerte, En los gobiernos anteriores, No se hacía eso, Solo en este gobierno, Se está haciendo eso, Si, Así está la cosa, Yo también creí, Que nosotras, La gente del Salvador, Necesitábamos, Un mejor país, Pero ahora veo, Que el país del Salvador, Necesita mejores gentes, Gentes que se unan, Para, Para hacerle frente, A los casos, De injusticia, De corrupción, Y de impunidad, Que se dan, A diario, Para eso, No se organizan, Las colonias, Las comunidades, Para, Para protegerse, Ellos, Para exigirles, ¿Cómo es posible, De que los políticos, En complicidad, Con las, Con las empresas, Que hay ahí, Autoricen un salario, Un salario tan miserable, Que ni alcanza, Para, Para, Para cubrir, La canasta básica, Y esos imbéciles, Dándose vidas de reyes, Vidas de millonarios, Con el dinero, De los salvadoreños, Que debería ser, Invertido en escuelas, En policías, En hospitales, En carreteras, Etcétera, 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 No, Para eso, La gente, La gente no se une, Para exigir eso, Vean la niña, Que tocó el magistrado, Escalante, Por aquí, No sé en qué país, Anda huyendo, Porque la amenazaron de muerte, Y la, Y la, Y la, Y la colonia, Donde vivía, Esa, Esa, Esa niña, Que le tocó los genitales, Ese magistrado, Basura, ¿A dónde se organizaron? ¿A dónde fueron a exigir? ¿Por qué no han seguido presionando? ¿Para que se haga justicia? No, Lo que pasa es que en El Salvador, Si yo estoy bien, Me importa una mierda, Cómo esté mi vecino, Cómo esté mi, Los que están a mi alrededor, Definitivamente, Yo también creí que nosotros, Los salvadoreños, Necesitábamos un mejor país, Pero definitivamente, El país de El Salvador, Necesita mejores gentes,